En su pantalla creo que ya les aparece el examen, entonces en primer lugar vamos a escribir el encabezado, la clase que es de psicología el día de hoy, la fecha, hoy es 17 de junio y van a escribir el grado en que están, que es décimo. También a ello van a agregarles su nombre completo, por favor. Todo esto háganlo de forma leíble. Lo voy a estar observando, como les digo, no es necesario copiar, realmente el examen no está parado. Estarnos distraendo en copias, van. Estar ahí. No, concéntrense y les va a ir súper bien. Al terminar el examen, jóvenes, deben de subirle inmediatamente a la plataforma en Classroom, ¿verdad? Una foto ahí que se mire calidad, para no estarlo ahí llamando, escribiendo, ¿qué fue lo que escribió aquí? ¿Qué dice aquí? No. Estén de escribir bien, ya ustedes ya son un grado superior. Que estuve realizando evaluaciones con de primaria y ellos ya lo hicieron bien. Entonces, evítenme esos sin comodidad de estarles escribiendo, preguntándoles qué es lo que dice ahí. No les he enviado la temática de sociología y filosofía, prometo hacerlo, para que ustedes vayan repasando únicamente. Y vamos, una vez escribiendo su nombre, van a escribir el tipo verdadero y falso. Recuerden que el examen es en forma de desarrollo. Bienvenido, Anuela. Perdón, es Luis. Me había confundido con un artista, pero ya puedo identificarlo. Pero es que por la mascarilla, Luis. Espero me comprenda. No he identificado muy bien su rostro. ¿Qué les iba a decir? Copien el verdadero y falso. No es necesario que copien las preguntas con que sepan identificar su respuesta vasta. Es decir, a la número uno, número uno, dos puntos, B, si es verdadero o F, si es falso. Pueden escribir también la palabra verdadero o escriban la palabra falso. De hecho, así lo vamos a dejar mejor. Escriban la palabra verdadero o escriban la palabra falso, según sea el enunciado. Luis y Elmer, que vienen conectando, vamos a escribir el encabezado del examen. Examen, segundo parcial, clase de psicología, la fecha, el grado y su nombre completo. Mi nombre no es necesario que le escriban en su examen. También les aconsejo guardar esta hojita, jóvenes. Guarden la hoja. Les voy a ir mostrando el verdadero y falso. Alan, que se viene conectando, les sugiero escriba el encabezado del examen. Bien, veo a muchos que ya van realizando el verdadero y falso. Vayan contestándolo. Se los voy a dejar ahí en pantalla para que ustedes lo vayan leyendo. Vayan contestando según sea el caso. ¿Se mira, Marcela? Cheque. Dénselo, ¿lo logra ver? Sí, profe. Bueno, entonces ustedes van a ir contestando según sea el caso. Hola, Alan. Lo copio todo, solo pongo la uno y la respuesta. Mire, en primer lugar va a ser el encabezado del examen. Segundo parcial, clase de psicología, grado décimo, fecha, su nombre completo. Teniendo esto, lo va a contestar en forma de respuesta. No es necesario que escriban las preguntas, basta en la respuesta. ¿Qué van a escribir? ¿Verdadero si la respuesta es verdadera? ¿O falso si la respuesta es falsa? Quien me escriba una B o una F, esto la voy a valer. Tienen que escribir la palabra. Entonces les voy a dejar ahí las preguntas. Son 10 únicamente. En el inciso verdadero y falso. Si no leen, si no es leíble, me pueden notificar. Hagan preguntas, jóvenes. Si tienen preguntas, hagan preguntas. Eviten copiar, no es necesario. No es necesario copiar. Con que le dan, analicen, comprendan, basta. Sí, traten de tener siempre su pantalla ahí, que cómo está Jacqueline, cómo está Esperanza, cómo está María José. No preocupada, sino que su hoja y su... ¿Verdad? La miro que están preocupada. Buenas tardes, profesor. Le explico lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Va a escribir el encabezado del examen segundo parcial, clase de psicología, la fecha del día de hoy, su nombre completo. Luego, va a escribir tipo verdadero y falso. ¿Ok? Y luego va a contestar el examen en forma de respuesta. Es decir, no es necesario que escriban la pregunta. Aunque escriban la respuesta, vamos a estar bien. Escriban, escriban, verdadero si la pregunta... Escríbanle también el número, va. Número uno, dos puntos, verdadero, o número uno, dos puntos, falso, según sea el enunciado. En pantalla les aparecen las preguntas, va. Si no leen o algo, pueden hacer sus preguntas. Profe, puede poner las instrucciones. Las instrucciones yo se las estoy dando. No es necesario que las escriban tampoco. Las instrucciones es resolver el examen de forma escrita en una hoja de papel en blanco. Desarrolle el mismo en forma clara y legible lo que se le pide en cada caso. Contestar en tinta negra. Si miro un examen, también en tinta carbón, perdón, en apis carbón, no se lo voy a validar. ¿Listo, Alan? Quien vaya terminando me va notificando. Ya terminé. Ok, permanezcan conectados siempre. Está abrizando, jóvenes, espero no llueva, porque... Entonces, si por ahí escuchan ruido, entonces... Y quien va terminando me va notificando, ¿verdad? Traten de revisar también sus preguntas, sus respuestas. Asegúrense de que estén correctas. Traten de analizar lo que están leyendo también. Si por ahí no se confunden, traten de leer. Asegúrense. Vale 45 el examen. Por si por ahí me miran bronceado, creo que es el color de la luz, ¿verdad? Porque estoy... Descolorado. Yo tuve que arreglar un efecto de luz para que me mirara un poco bronceado. ¿Cómo van? Sin meterle presión, pero solo dura 40 minutos esta grabación porque son licencias no ilimitadas. Bueno, tómense su tiempo. Por eso no he hecho... Aunque realmente, ya como estudiantes, ustedes tienen que saber que todos los temas del segundo parcial abarcan, ¿verdad? Tienen que entrar en las evaluaciones. También les motivo, jóvenes, porque la siguiente semana es de receso. Les motivo, pónganse al día con las tareas. Eviten ese estrés de enviarles a sus padres las imágenes con las tareas que tienen pendientes. Ajá. ¿Digas? Disculpen, es que aquí está lloviendo y me escucho mucho. Puedo hacer unos orífonos. Ya vengo. Profe. Hola. Ya terminé. Excelente. Ya terminé, profe. Excelente. Terminé, profe. Ok. Si me va terminando, me va notificando, por favor. Ya terminé, profe. Bien. Bien, Enrique. Son naturales, a girasoles, a la par. No, son artificiales. ¿Cómo va Luis Elmer? Yo terminé, yo también. Ok. Esperanza la miro concentrada escribiendo. Solerán la respuesta, ¿verdad? Solerán la respuesta. Ok, ¿quién falta? Vamos a ver, Alan. Marcela ya terminó. Yalen y Roberto también. Génesis también, Michelle. Ya terminé. Ok. Dense. Esperamos a Dense y a Alan. Viene una siguiente. parte que es de tipo completación. Voy a ir bajando para que los demás vayan avanzando. Tipo completación. Escriba el espacio, la palabra que corresponde a cada proposición. Ahora, las palabras yo se las voy a proporcionar. Dice, tipo completación, escriban tipo completación 2.1, escriban las líneas y escriban las respuestas que consideren correctas. Dense y Alan, ¿ya terminaron para pasar el inciso de tipo completación? Ya terminé. Alan, ya, ok. Bueno, vamos todos con tipo completación. ¿Se logra leer ahí, jóvenes? No. Ok. Permítame, déjeme pensar cómo les voy a compartir. No se lee. No se lee. Tranquilo. Tiene que convertirse en máster utilizando estas aplicaciones. Y, ¿qué les voy a decir? ¿Logran leer? Enrique. Súbalo, profe. Creo que ahí se lee, jóvenes. Entonces, espero puedan resolver porque les aparecen. Bueno, en este caso les aparecen las respuestas que consideren correctas. Escriban según sea el enunciado. Por ejemplo, se puede decir como aquella que procede propia del sujeto. ¿Qué puede ser? Motivación intrínseca, motivación extrínseca, neurociencia, psicología, inteligencia emocional o inteligencia. Entonces, escriban el número uno y la respuesta correcta al inciso uno. Número dos y la respuesta correcta al inciso dos. Y así hasta completar las seis. Confírmeme así si leen, logran leer. Enrique. No pensamos que copiamos la respuesta. Solo escriban la respuesta. Y el número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco, número seis. ¿Se logra leer, Enrique? ¿Se logra leer, Enrique? Yo le hice acercamiento, profe. Se puede, así que para los que no logran leer, pueden hacerle un acercamiento. Nos aconseja, Enrique. Ok. Dencel. Solamente confirmen. Sí, profe. Lo logré. Prisela. Analicen siempre los conceptos. Analicen sus conceptos. No escriban, no contesten solo por contestar. Analicen bien, piensen bien. 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 Se conectó la mayoría hoy. Nueve señoritas y... Cinco señoritos. Bueno, varones. ¿Logra leer, Gunnera? ¿Logra leer, Gunnera? ¿Logra leer, Gunnera? ¿Logra leer, Gunnera? Luis, ¿y por qué voltea a ver de reojo a él, men? No, hombre, yo no voltea a ver de reojo a nadie, es que un ojo me falla, no me da que esté mal de la vista, profe. Se le mete en clutch. Sí, profe. La más accesibilidad no les puede haber dado, así que... Hasta el privilegio de hacerlo en pareja. Bueno, jóvenes, realmente yo deseo de todo corazón para volverlos a ver realmente extraño en la aula de clases. Están... Poderse visualizar y tener ese contacto físico que teníamos, ¿verdad? Espero la situación mejore, ya que se están viendo más casos de COVID. En especial, pues, la semana pasada estuve un poco enfermo de salud, pero gracias a Dios no era... Ok, veo que todos ya terminaron. Bueno, vamos a continuar entonces con el otro... ¿Michel? ¿Terminó? Ok. Vamos a continuar con la otra etapa. Y esta es de tipo práctico. Las instrucciones son... Realizar de forma clara y ordenada lo que se le pide. Me comía... Ah, bueno. Ejercicio 1. Construya un diagrama circular, un esquema, un mapa conceptual, utilizando de referencia los tipos de inteligencia que existen. Esto fue tarea de la semana pasada. ¿Se acuerdan que hay bastantes inteligencias? Estas se conocen como inteligencias múltiples, según el desarrollo que se obtiene. Jóvenes, entonces la actividad es hacer un esquema, un diagrama circular, algo donde ustedes organizen las inteligencias. Pueden hacer un cuadro sinóptico, describir cada un tipo de inteligencia. El objetivo es que ustedes formen un esquema utilizando las inteligencias múltiples. ¿Se comprende el primer ejercicio? Las tenemos que definir. Solamente como enumerarlas o acomodarlas en el esquema que ustedes van a diseñar. Por ser alumnos de décimo, agréguenle color a ese esquema. Es decir, sean creativos y originales al momento de realizar un esquema. Más o menos, yo ahí les comparto unos ejemplos del esquema que pueden utilizar. Las inteligencias múltiples. Son 8, si no me equivoco. Más, no sé, no recuerdo. Entonces, esta parte es bastante... Si lo estudiaron, no lo tienen. Entonces, este es el momento donde hay que evitar voltear a ver el cuaderno para ver cuáles son las inteligencias. Ajá, Carol. Pero solo se tienen que enumerar. Correcto. No tienen que conceptualizar. Ya vamos a ver de qué trata el ejercicio 2. Entonces, solo hagan el esquema ahí circular representando las inteligencias múltiples. Están ahí o un... Solo las enumeramos, profesor. Correcto. Solo enumérenlas. Descríbanlas, desarrollenlas. Profe, tiene que ser necesariamente todas. Necesariamente todas. Ahora, si no tiene todas, ahí va... El puntaje va disminuyendo. Deberían de ser todas. Una inteligencia es la capacidad de poderse expresar. La habilidad para poder interpretar también. De poder expresarse con la... ¿Cómo se llama? De forma corporal. La capacidad de poder entender las matemáticas. En fin, ustedes ya las conocen. Profe. Hola. Profe. No puedo dejar un cuadro sinóctico. No lo oí. No lo escucho, dentro. No lo escucho, dentro. Un cuadro sinóctico. Un cuadro sinóctico. Una tabla comparativa. A... A su creatividad. Es una manera creativa de organizar el contenido. No solamente enumerarlos así del 1 al 20. De forma creativa. Los mero preocupados, ¿qué les pasa? Sonido. 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 Gracias. Sí, o sea, horizontal. Yo estoy haciendo un círculo, profe, con nubes. Bueno, mapa tipo nubes. Depende cómo organice el contenido, que es lo más importante. Recuerden que el tema de ello es inteligencia múltiple. Entonces, les acuerdo poder añadir. Ajá, Yaslin. Profe, me da permiso levantarme solo para traer unos lápices de colores, pero rápido. Cinco, cuatro, tres. Cuidado acá, muchachita. Mujercita. Bien. Yo les dije, mantengan lápices de colores. Muy bien. Cero, Yaslin. A tiempo, si no, quedan nulos el examen. Gracias, profe. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Estoy observando. No me pongan pausa sus videos, por favor. Vean mucho en estático. Pausen el video. No pausen sus videos. Ah, les cuento. Tienen menos de cinco minutos. La clase mañana y de filosofía ya van a tener un poco más de tiempo. como la parte es práctica, les voy a ir mencionando el siguiente ejercicio. Consiste en escribir en diez renglones un tipo ensayo, es decir, una escritura de la inteligencia que sienten poder poseer. Esto fue un ejercicio de tarea de la clase de la semana pasada, entonces, hablen de una inteligencia que creen poder tener. Para que ustedes desarrollen en diez renglones, mínimo, esa inteligencia, ¿verdad? Si por ahí se acaba el tiempo y nos desconectamos, de ser necesario, vamos a volver a entrar con el mismo link. Y si no, pues les voy a dar cinco minutos para que terminen su examen y no suban a clase, ¿verdad? Gracias. 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 vayan trabajando en el segundo ejercicio hacer un ensayo de 10 renglones con un tipo de de la inteligencia que creen poder poseer, hablen de la inteligencia de la inteligencia que creen poseer tener poseer habilidad lingüística corporal, naturalística matemática, lógica, etc ustedes ya conocen la inteligencia háblenme de una de ellas de la que consideran ustedes tener quien vaya terminando va diciendo que se puede desconectar aunque lo dudo que termine alguien porque resta menos de un minuto si nos desconectamos nos vamos, bueno se va a terminar el tiempo, vuélvanse a conectar por favor con el mismo bueno de hecho nos vamos a desconectar y vuélvanse a conectar con el mismo bueno vamos a esperar a ver hay veces que dan minutos si se desconectan muchos pausaron el video pero bueno lo estoy grabando bueno lo tenemos que hacer no lo tenemos que hacer